¡Se grita un fuerte a las mujeres! ¡Familia Brutas! ¡Familia Grupa! ¡Familia Pequena! ¡Familia! ¡Majeroa! ¡Y Agua Mesa! ¡Adiós en él! ¡Sí, sí! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y abrazos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias Mara! ¡Familia! ¡Eres! ¡Majeroa! ¡Y en barra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está un buen gato de mi amor! ¡Un bocita de caramelo! ¡Los arruinos como dice! ¡Me enamoré! ¡Me desciane! ¡De tu bocita caramelo! ¡Mujero cantamos chicos! ¡Cantando! ¡Mujero cantamos! ¡Mujero cantamos! ¡Mujero cantamos! ¡Arriba! ¡Mujero cantamos! 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 Cada momento, cada vez La gente a mí, la gente a mí de los árboles Solamente me sentí en la paz Porque soy enamorado, emocionado por tu amor Por eso te quiero dar con tu amor Porque soy enamorado, emocionado por tu amor Que sigue, que sigue, que sigue Que me enamoré, que me enseñé De tus ojos, que sigue Que sigue Que piensa en mí, que se ve Cada momento, que se ve Y como dice la lindadita, dice, va Que tus ojos, que tus claras Cada momento, que se ve Ya vamos a ver lo que hace Que me riega en la cara Cada momento En el carneser Cuando duermo Solamente pienso En esa carita hermosona la tigres Cierro La lindadita nada más No hay más Lo voy a ir todo solo Allá escuchá lo de mi amor Lo quita la cara Los hay escuchá hola Que no me arrepenticione, de tu papita que era mío La soltera, por el señor, la soltera Se siente en el sueño, cada momento piense De tus ojos, de tus ojos, cada momento piense Cada momento piense De tus ojos, de tus ojos, cada momento piense De tus ojos, de tus ojos, cada momento piense De tus ojos, de tus ojos, de tus ojos Para la cantalina la quisquieta, para Elizabeth Garino ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno, tiene el grupo! ¡Nada! Saruento de amor, cogirlos y chiseleros Me enamoré, de tus ojos, de tus ojos, de tus ojos Oye, Martina, díganle, díganle a la gana Piensa en el sueño, cada momento piense Oye, Saruento de amor, cogirlos y chiseleros Cada momento, cada momento piense Solamente quiero decirte Este corazóncito Y lo tengo amargado Yo sé que vas a pensar Pero este debo sentir ¡Señores! 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 ¡iona, Saruento de amor, cogirlos y chiseleros! ¡Señores! ¡Señores! Y la cantidad, de tu amor ¡Señores! 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 Cada momento, cada momento que se hicieron 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 Soy borracho, soy borracho, pero buen muchacho Soy borracho, pero buen muchacho Salud, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!